¿Qué es la tarjeta uruguay social? Que cumplen con los requisitos de la PRI pueden solicitar la tarjeta uruguay social. Lo que se busca es que las prefaciones estén todas universalizadas y que estén todas bajo el paraguas de la tarjeta uruguay social que es la del NILES. Sobre todo, principalmente, porque la idea era que se unificara la transferencia, o sea que la persona no tuviese una tarjeta de INDO, una tarjeta de NILES, por algún lugar diferente, sino que fuese una misma tarjeta que la persona pudiese tener y obviamente incluso con mayor valor. También incorpora lo que es el índice de carencia crítica. Es decir, ahora una persona que solicita, que en su momento puede solicitar la PRI, ahora va a solicitar la tarjeta TUL, la tarjeta uruguay social, se le realiza una visita y además a partir de allí se hace un trabajo con la familia que se pueden trabajar diferentes o otros aspectos de diferente manera que antes no sucedía. Entonces eso también está bueno recalcarlo. Pero es importante mencionar que las personas que actualmente tienen la tarjeta la van a seguir teniendo hasta el vencimiento y las personas que la quieran solicitar desde cero, vamos a decir, lo que van a poder hacer hoy con el sistema que tenemos es solicitar la tarjeta uruguay social. O sea, ese relevamiento está en marcha, por lo tanto, es difícil estimar hoy si va a tener alguna modificación en cuanto a producciones. Sí, 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 en realidad a usuarios. Sí, en realidad nosotros no hemos tenido un impacto respecto a esa situación. Las personas que antes acudían a la intendencia para solicitar tanto la PAE o la PRI han llegado ahora a las oficinas de MIGES, se realiza el mismo trámite. Lo que sucede obviamente ahora es que se realiza una visita por los equipos sociales, se utiliza el índice de carencia crítica que fue realizado por la Universidad de la República que allí obviamente se toman en cuenta desde los ingresos hasta la situación familiar, edilicia, etc. Y en el caso de la PRI, bueno, se forma la persona que en realidad ahora lo que pueden solicitar es una tarjeta uruguay social que incluye su monto superior a la PRI, que era de 603 pesos más o menos.